¡Suscríbete! ¿Matiendo o qué? Ay, sí, sí, ponga la verdura ahí en la pesa. Son 100 pesos. ¿100 pesos por esto? Mire, aquí vendemos productos de calidad. Si quiere comprar productos basura, vaya acá al lado. No, tranquila. Toma. Gracias. Dios mío, definitivamente la gente sí hoy en día no quiere gastar en nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Se perdió mi dinero! ¡Vicina, todo está bien! ¡Fuiste tú! ¿Y qué hablas, amiga? No me llames así porque es que tú y yo no somos iguales. Yo sí soy una comerciante de verdad, pero ahora sí me vas a devolver todo mi dinero. No, pero si no tengo nada, no tengo su dinero. ¡Qué mentirosa eres! Pero bueno, si no me lo quieres devolver por las buenas, entonces yo lo busco por las malas. ¡Señorita, por favor! ¡No hagas eso, por favor! ¡No! ¡Qué bien lo escondiste, ¿no? Pero esto no se va a quedar así. ¡Voy a llamar a la policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Jefa! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está tan alterada? ¿Por qué esta señora me robó? ¡Pero por favor, ayúdame a buscar a la policía! ¿Sí? ¡Policía! 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 ¿Qué pasó, señora? Mire, señor policía, lo que pasó es que esta señora me robó. Y no obstante, se puso como loca y mire, mire cómo puso el puesto. ¡Ay, mire, mire cómo puso el puesto! ¡Ay, mire, mire! ¡Sustó horrible! ¡Dianita! ¡Dianita! ¡Señor, tía, mírala! ¡Mire la sella! ¡Ella fue la que se robó mi dinero! ¡Pero haga algo! ¡Alto, señorita! ¡Vas a pasar mucho tiempo en la cárcel por ladrona! No, no, señor policía, no es lo que parece. Ustedes siempre dicen lo mismo, siempre son inocentes. Y yo sé que usted tiene toda la razón, pero, mire, si yo lo hice fue porque... Buenas tardes. Buenas. ¿Cuánto es, por favor? Son... 200 pesos. ¿Cuánto? 200 pesos. Muchas gracias. Vuelva. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué manipulaste el peso de la balanza? Mira, yo no manipulé nada. Solamente fui un poquito más inteligente para ganar más. Y no me deshermones, ¿eh? Que yo soy tu jefa. Más bien, ve a cambiar esos billetes. Pero estos billetes son falsos, ¿sí? ¿Quién dijo que las grandes mentes millonarias hicieron ricos a costa de ser honestos? No, niña. La vida es así. Más bien, deja estar ahí, para ahí, ve a cambiar esos billetes. A ver. Bueno, y si eso pasó, ¿por qué nunca lo anunciaste? Miren, yo lo intenté muchísimas veces, pero es que la señorita es muy astuta y siempre se sale con la suya. Pero yo creo que usted podría ayudarme. Buen día, señorita. Buen día. Vengo con la intención de comprar las mejores frutas de este lugar. Claro que sí, llegó al puesto que era. Miren, aquí está toda la fruta fresca, fruta del día. Perfecto, me parece muy bien. Me lo llevo todo, ¿sí? ¿Será que esto es suficiente? Claro que sí. Espere, estos billetes son falsos. No, para nada, si acabaron de salir del banco. ¿Y es que usted qué? Me quiere ver la cara de tonta. Estos billetes son falsos, porque estos son los mismos billetes que yo uso para zafar a mis clientes. Mira, no te hagas la santa, ¿sí? Que aquí todos lo han hecho, no seré la primera y mucho menos la última. Pero bueno, yo no le pienso vender a un estafador como usted, porque de estafador a estafador se reconocen, aunque hay unos mejores que otros. Y esto no se va a quedar así, yo voy a llamar a la policía. Pues señorita, ¿sabe qué? Que no es necesario porque en este momento usted queda detenida por falsificación de dinero y por robo. ¿Qué le pasa? Suélteme, no me toques. Ya tiene la señora oficial. Y la vas a pagar por todos. Vámonos ya. Señora Úrsula. Mira, tome. Sé que no es mucho, pero creo que le va a alcanzar para arreglar todo lo que mi exjefa le hizo a su puesto. Ni me esperaba esto, pero ¿por qué lo haces? Porque las personas buenas merecen cosas buenas. Es más, ¿qué le parece si nos asociamos y sacamos adelante este negocio? ¿En serio? Sí, ¿qué le parece? Excelente, muchísimas gracias. ¡Hagámoslo! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.